... Bueno, hemos venido aquí, estamos frente al Parlamento, hemos venido a entregar a los grupos políticos un escrito sobre la situación de Pachi Ruiz. Hoy es ya un día crítico, a partir de hoy la situación de Pachi puede ser ya... Lleva varios días en huelga de hambre y sed y entonces ya es un momento crítico y creemos que los grupos políticos pueden hacer por lo menos una cierta presión, igual más que la que podamos hacer nosotros y por eso hemos venido a entregarles unos escritos. Les hemos entregado y bueno, pues nos han recibido muy cordialmente y esperamos que algo puedan hacer por la situación. En el escrito se expresa un poco la situación en que está Pachi. Pachi parece ser que no quiere recibir atención carcelaria porque no se fía de lo que le puedan hacer, pues ha tenido varias represiones y tal. Y entonces en estas situaciones, además creo que es de cabeza, es el internamiento en un hospital, que eso sí que aceptará y que se lo pregunten y que se lo digan de una vez. Y que instituciones penitenciarias haga hincapié y el Gobierno de España lo mismo, es que se les va a morir una persona ahí en la cárcel. Eso es lo que quieren. Creo que estamos en otra fase como para atender un poco de humanidad, por lo menos pedimos. También queríamos hacer hincapié, claro, de todo esto pasa, ¿por qué pasa todo esto? Pues yo estoy seguro y todos estamos seguros, el tema de la dispersión y el alejamiento ha provocado esto. Si Pachi Ruiz estaría en la cárcel de Iruña, no pasaría esto seguramente. Y entonces todos los familiares estamos de miedo con esta situación de estrés de ellos, nuestra y de todos. Entonces, esto ya que se solucione de una vez, el tema del alejamiento ya fuera. Les pedimos que por favor que lo hagan, si no lo quieren hacer por justicia, que lo hagan por humanidad, aunque sea.